Vuelvo y le hago la pregunta ¿Hay algo imposible para Dios? Libro de Gálatas, capítulo 5 Lo tenemos todos aparte Gálatas, capítulo 5 Queda antes del libro de Efesios y después del libro de Coríno Hechos Romanos, Corintios, Gálatas Gálatas, capítulo 5 Verso 1 Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera Estad pues firmes en la que? La libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Vamos a leerlo todos en el nombre del Señor Este hermoso versículo Dice así Estad pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud Señor Jesús Que estás en los cielos en esta noche Yo te ruego Señor que en esta noche Nos hables de una manera especial Y que seas tú Señor Tomando control o Dios De todo lo que vayamos a hacer Habla en nuestro corazón Habla en nuestra vida Señor Llénanos con tu presencia Llénanos con tu poder Enséñanos Señor Jesucristo En tu nombre santo Amén, amén Y amén Saludo al hermano que tiene al lado suyo Y dígale Dios de la vida Una alabanza al Señor Gloria a Dios Bueno yo creo que les estamos ayudando todos Por eso es que no podemos decir gloria a Dios Pero ahora sí Decimos todos Gloria Pueden tomar asiento en el nombre del Señor Jesús Hay algo imposible para Dios Hay alguien que crea que hay algo imposible para Dios Que dígame Los que creen que para Dios no hay nada imposible Dígan amén Hermanos yo les voy a hacer una pregunta Yo creo que la mayoría de aquí Todos ustedes son padres Excepto los adolescentes y mi persona Todavía no estamos casados Hermano Si su hijo se le acerca a usted Y le ven una dificultad Supongamos que el niño no sabe hacer una suma Está aprendiendo a hacer las sumas Y de pronto le pusieron una suma muy difícil 15 por 10 15 más 17 Entonces el niño no sabe ¿Qué es lo que hace el niño? Papá ¿Me ayudas? ¿Usted qué le va a decir? No papito Yo no sé sumar No porque el niño sabe Que usted sí sabe sumar Amén No papito No es que usted puede No pero papá Ayúdame Porque el niño cree De que Usted puede hacerlo Pensando ya en esto hermano Meditaba en este versículo Están pues firmes en la libertad Como que Cristo nos hizo Libres ¿Libres de qué hermano? Libres del pecado Usted sabe que uno de los pecados más graves es La duda Yo quiero hablar en esta noche Porque En este momentico Yo quiero compartir con ustedes Un sentir que tengo en mi corazón Yo quiero que después de esta enseñanza Hagamos cuatro oraciones Vamos a tener una o una para una 15 minutos cada oración Y vamos a orar por liberación En el nombre de Jesús Amén Amén Y cuantos queremos ser libres Amén Aunque le parezca raro ¿Por qué hablamos de libertad En una iglesia donde somos libres? No se ha puesto este pensamiento Si el Señor me hizo libre ¿Por qué el pastor está hablando de liberación? Hermano Porque aunque usted no se lo crea Aún siendo libres Nos dejamos atar De cosas Que nos roban La bendición Amén, amén Hermano ¿Quién dijo que en la vida Cristiana Hay facilidades Que sea el primero Que me las muestre Yo quiero tener esa vida Para Vicenta ¿Cuántos años lleva usted En el Evangelio? Lleva tantos Que ya perdió la cuenta ¡Qué bendición! 36 años Más o menos Y en los 36 años La vida cristiana Ha sido fácil Ha tenido momentos difíciles Ha tenido momentos difíciles O sea Toda la vida cristiana Ha sido fácil No, pero Ha sido Siempre Digamos Ha habido momentos difíciles Pero el Señor Siempre está en la vida Amén Eso es diferente Bueno, también ¿Cuántos años lleva usted En el Evangelio? 17 17 17 años Y en los 17 años Todo ha sido fácil Ha sido otro Y yo creo que todos los hermanos Que estamos aquí Creo que comparten conmigo esto La vida cristiana No es fácil Es igual que la vida normal Pero con una diferencia Que Jesucristo Ahora está Con vosotros Amén, amén ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Amén Dice la palabra del Señor Si querés Si querés Venir en pos de mí Hay que hacer tres cosas Negarse A sí mismo Es decir Uy Si antes yo hacía eso No, no Yo ya no Yo lo siento Porque el mundo Si es fácil Con razón existe Esta expresión Que aunque parezca fuerte Las personas que trabajan Por lo fácil Por la vía fácil Porque el mundo Si es fácil Niéguese a sí mismo Usted era esto Ahora ya no es eso Yo lo siento Usted hacía eso Ahora ya no hace eso Usted comía eso Ahora ya no come eso Usted escuchaba eso Ahora ya no escucha eso Usted hablaba con esas personas Ahora ya no habla con esas personas Porque el que quiera seguir En pos de Cristo Tiene que Negarse A sí mismo Amén No solamente A solamente negarse Tomar Su cruz ¿Y qué es tomar su cruz? Soportar El peso De llevar Una negación A sí mismo Si se burlan De usted Que el diablo Se le levanta Con su familia Que el diablo Se le levanta Con su trabajo Soportar Soportar Que lo despidieron Del trabajo Soportar Que lo quieren deportar Soportar Que lo están Que se están burlando De su fe Soportar Que le dicen Aleluya Soportar Que le dicen Pandereta Soportar Que le dicen De todo Soportar Negarse A sí mismo Tomar Su cruz ¿Y qué? Y seguirlo ¿Hay alguno aquí Que lo ha hecho? ¿Hay alguno Que se ha negado A sí mismo? Amén ¿Hay alguno Que ha tomado Su cruz? Amén ¿Hay alguno Que está siguiendo A Jesús? Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Nos hemos negado A sí mismo Hemos tomado La cruz Amén Y hemos seguido A Jesús Una alabanza Al Señor Gloria a Dios Cuando seguimos A Jesús El pecado Desaparece Desaparece De nuestra vida Y ahí es cuando Aparece el concepto De libertad Dios nos ha libertado De todo El yugo De pecado Nos ha perdonado Y ya no somos Esclavos Del pecado Porque ya no vivimos Bajo la esclavitud Del pecado Ahora le pertenecemos A Jesús Entonces la pregunta es Si somos verdaderamente Libres en esta noche ¿Por qué muchas veces Nosotros no vemos La bendición de Dios En nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces Nosotros no sentimos La presencia de Dios Como la debíamos sentir? ¿Y por qué A veces Nos dan deseos De volver atrás? La pregunta Es muy sencilla Porque otra vez Estamos siendo Esclavizados Por las cadenas Del pasado Entonces Cuando estamos siendo Esclavizados Se me acabó El trabajo Y ahora Tengo que pagar El requiter Tengo que pagar El agua Tengo que pagar La luz Tengo que enviar A mi país Tengo que darle Comer a mis hijos ¡No tengo! Se está viendo La vida Me van a deportar Me van a sacar Están haciendo esto Se están burlando De mí Y como que Entra el diablo A aprovecharse De esta situación Y el diablo Lo que está haciendo Es enredarlo Poniendo en duda Ay a mi esposo Le diagnosticaron Cáncer ¿Ahora qué va a pasar? A mi mujer Le diagnosticaron esto A mis hijos Le van a pasar esto Y empieza Un cúmulo De situaciones Un cúmulo De situaciones Y situaciones Que nosotros Ponemos en duda Pero la pregunta En esta noche Es ¿Cuál es la promesa Que Dios Nos ha dado Para que confiamos En Él? Pedidame Todos los que Estéis Cansados Y trabajados Que dice Que yo Os haré Descansar Hermano Yo les quiero Recordar algo En el nombre De Jesús ¿Hay algo Imposible Para Dios? ¿Cuál es el Trabajo nuestro Como cantaba La hermana Madre? Nuestro trabajo Es Creer Creer Que si estoy Yo En un momento Crítico Económico Mi trabajo Es Creer Que si mi familia Está en malas Situaciones Mi trabajo Es Creer Creer A que Creer A que Dios Va a hacer Un milagro Poderoso En nuestras vidas Amén Amén Y cuantos creen Que Dios Puede hacer Un milagro Poderoso En nuestras vidas Amén Un alabanza Al Señor